¡Upa! 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 No tengo un compa frijariza, no es mi intención tocarla así, dicen que yo soy negro abrazado, ¿qué culpa tiene papá? No sé. No hay corazón tan duro aquí, que en mi tumba uno con la goza, la música no tiene tabú, me cambia tristeza por gozo. ¡Oh, oh, oh! Vine duro y avisé. ¡Oh, oh, oh! Cambia la rutina así. ¡Oh, oh, oh! Vine duro y avisé. ¡Oh, oh, oh! Cambia la rutina así. Mosa sigue original. Comparte un canto original, se alimenta de la fe. Mosa sigue original. 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 ¡Suscríbete al canal! Te canto rico a San Andrés, baila bien Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Que si te pise Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno No fui yo la misma pasión Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno La misma pasión Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Abrázame a mí Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno ¿Cómo? Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno ¿Y cómo? Baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Oído Baila mamá, baila mamá, baila mamá, baila mamá, baila mamá, que tú estás bueno Me inspiré, te canto rico a San Andrés Baila bien, oh Baila, 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 baila En Barranquilla Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno Agárrame a mí Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno Que si te pise a cagar Baila papá, baila mamá, que tú estás bueno Con fui yo la misma pasión Baila mamá, que esto está bueno La misma pasillo Baila mamá, que esto está bueno Es la virtud, la virtud de bailar al pasillo Baila mamá, que esto está bueno Y vuelve otra vez Baila mamá, que esto está bueno Baila mamá, que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Oído 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 Oído